La gracia de Dios El hombre fue creado para cumplir la voluntad de Dios. El plan era perfecto. La creación tenía la capacidad de seguir el camino trazado por su Creador. Sin embargo, este plan quedó frustrado cuando el hombre pecó y se extravió del camino correcto. Sin embargo, esta realidad no detuvo el plan de Dios. Nuestro Creador, que conoce todas las cosas, activó la gracia divina y por medio de ella nos permitió alcanzar la salvación. Y es que la gracia divina es un don de Dios, un regalo para la humanidad. Es esa capacidad divina de dar todo a cambio de nada. Es una riqueza abundante que no tiene límites, ni mucho menos final. Para que la gracia de Dios actúe en nosotros, necesitamos de dos cosas fundamentales. La primera, dejarnos tocar por el Santo Espíritu de Dios, que nos convence que nada podemos lograr ni alcanzar por nosotros mismos si no interviene la mano poderosa de nuestro Creador. Al aceptar esta realidad, nos hacemos incompetentes, y es ahí donde actúa con poder la gracia de Dios. La segunda, luego de hacernos incompetentes, es necesario activar la fe, ya que la gracia de Dios puede actuar con mayor trascendencia si confiamos ciegamente en ella y permitimos que actúe con plena libertad. La salvación está en nuestras manos. Fue devuelta por la gracia de Dios cuando nos dio a su único Hijo a cambio de nada. Cuando Cristo murió y resucitó por la humanidad a cambio de nada. Es esa gracia que necesitamos para ser salvos, dejarnos tocar por el Espíritu Santo y tener fe en que un día Cristo vendrá nuevamente a establecer el Reino de Dios. La Palabra de Dios hoy lo confirma. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. Acerquémonos a la gracia de Dios. Acerquémonos jubilosos y confiados a ese trono de gracia, donde alcanzaremos el verdadero amor y la misericordia genuina. Necesitamos hallar esa gracia para vivir la verdadera vida cristiana. Necesitamos esa gracia para poder amar hasta que duela, para poder perdonar todas las veces que sea necesario. La necesitamos para poder enfrentar nuestras dificultades y sufrimientos. Es la gracia de Dios que nos sostendrá en los momentos difíciles, en los que todo parece perdido. Es ella que viene a nuestro auxilio, envuelta en el Espíritu Santo, y dentro de ella, con la virtud de la fe que nos hace confiar, creer y esperar, aun cuando todo parece ser adverso. Hoy esa gracia de Dios te cubre, te sella y te protege. Es esa gracia que te da fuerzas para seguir. Es esa gracia que nos sostiene y nos conduce a la salvación. Es esa gracia el gran regalo de Dios, para que cumpliéramos el plan divino para su creación, que es seguir por el camino correcto y alcanzar la santidad. Demos gracias al Señor por ese regalo sin precedente, porque Él es bueno, porque su amor es eterno, porque nos ha engrandecido, porque nos ha salvado por su gracia. nos ha engrandecido, porque nos ha engrandecido. Su misericordia y su misericordia y su eternidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá Por los siglos. Amén. 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 Y que Dios te bendiga. Amén. Amén.